Se vota expediente Petro, así está el ambiente para la nueva sala del CNE. Este 8 de octubre hay una nueva sala plena en el Consejo Nacional Electoral y en el orden del día está la ponencia que busca formularle cargos al presidente Gustavo Petro por supuesta violación del tope de gasto. La decisión de qué pasará con el expediente del presidente Gustavo Petro en el Consejo Nacional Electoral CNE puede estar cerca. Para este 8 de octubre a las 9 de la mañana, los magistrados fueron citados a una nueva sala plena para debatir el caso de presunta violación del tope de gasto en la campaña del presidente. Ya cada uno de los magistrados tuvo en sus manos y para su revisión la ponencia Petro, que redactaron los togados Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático y Benjamín Ortiz del Partido Liberal. En esta encontraron facturas, libros contables, testimonios y todo lo relacionado con la campaña de 2022. El último en solicitarla tras haber sido reintegrado por el magistrado Altus Vaquero del Partido Liberal. Por esto la ponencia no podrá estar nuevamente en rotación y no queda más que discutir, solucionar recusaciones, impedimentos y votar. Sin embargo, se espera que este 8 de octubre tampoco se vote la ponencia Petro, pues antes deberá discutirse la indagación del magistrado Alfonso Campos del Partido Conservador a la campaña Petro por supuesto inicio anticipado de eventos electorales. Esta sería archivada según estimaciones de cuentas cercanas al caso. Esta discusión tomará cierto tiempo, por lo que no se alcanzaría a votar la de la presunta violación del tope de gasto. Eso sí, podría iniciarse el debate en torno a este caso que ha generado fuertes choques con el gobierno y el mismo presidente Gustavo Petro. Una vez superado el debate, se entraría a votar. En caso de no tenerse los 6 votos necesarios, sea para archivar la indagación o para formularle cargos al presidente, se haría un sorteo para seleccionar a uno o dos con jueces que entren a irimir el asunto. Hasta la fecha habría 5 votos a favor de la formulación de cargos y 3 en contra. A incertidumbre, presta el voto de Vaquero quien podría inclinar la balanza en favor del primer grupo. ¡Gracias!